¡Hola amores a todos! ¿Qué tal estáis? Soy Forcey y estamos en mi canal Estamos por aquí en mi canal con otro vídeo Ya sabéis que aquí nunca para la chamba Estamos con contenido diario sobre batallas escritas Sobre freestyle y sobre todo lo que pasa En este mundillo, antes de nada perdón Porque bueno, acabo de decir justo lo del contenido diario Lo de que nunca para la chamba y es verdad que los últimos Dos días no subí ninguna reacción, pero bueno Era fin de semana, también hay que descansar de vez en cuando Pero ya después de estos dos días De break, ahora sí que no vuelve a parar la chamba Así que aquí estamos y además Con un contenido que me hace bastante ilusión Entraré al canal y que tengo bastantes ganas de ver Y es que señoras y señores, estaba yo Tan tranquilo con el móvil, viendo Twitter, viendo cositas y tal, ¿no? Cuando de golpe me salta un vídeo en el que Hay alguien diciendo que Acru ha vuelto A rapear en la plaza, que ha vuelto a hacer Bateas en la plaza, que ha bajado a la calle, que ha Competido y yo me quedé como ¿Pero qué dices? ¿Pero qué ha pasado? Entonces bueno, básicamente me he puesto a buscar Creo que no están como las baterías en sí completas Creo que más bien pues son recopilaciones De algunos vídeos, de algunos fragmentos Pero el caso es que sí, o sea, Acru ha vuelto A la calle, ha vuelto a rapear en la calle Ha vuelto a batallar en la calle, son batallas ¿Vale? Ya veremos cuando suban todo Cómo ha funcionado, pero tengo bastantes ganas De verlos, al final no sé cuándo pudo ser La última batalla de Acru, pero probablemente Fuese en la nacionalidad argentina de Red Bull De 2020, si no me equivoco Y vamos, es un acontecimiento histórico Estamos hablando de una de las personas que mejor rapea Yo creo que ha pasado por el freestyle Un exponente brutal y que con sus canciones también La rompe, así que tengo muchas ganas de ver Qué es lo que nos podemos encontrar. Dicho esto, vamos ya Con el vídeo, he metido una introducción de 80 minutos Perdón, pero bueno, vamos ya Con Acru volviendo a rapear en la plaza Let's go baby, volvemos a 2016 Ahí vamos Oye, qué manera de entrar hermano Perdón por pararlo ya Pero qué manera de entrar, tío Hostia Vos te estuviste ahí un rato sentado Mirándome de costado Pensándote la idea Y después dijiste Si yo era lo que de verdad decían Que tenía debajo de la visera No Vos me conocí, yo tampoco Así que somos dos en dos nadie Pero si no me dimos las cartas Temblás en el cypher No Tanto la boqueaste Te toqué y flaste Desglosé el iceberg Andá para allá Oye, qué bueno, eh Oye, muy buena intervención, eh Muy buena intervención O sea, ha clavado En todas ha clavado algo, ¿no? Y además, sobre todo El rap exquisito que creo que tiene él Que es una gozada de escuchar el rapear O sea, la musicalidad que tiene La voz como modula No sé absolutamente todo Eh, ya os digo Eh, está un poco desordenado Pero estoy flipando Con lo que estamos viendo Por aquí en este vídeo Eh, vale Este supongo que es otro vídeo Creo que es de un directo O algo así No sé qué es Pero bueno, vamos a ver qué tal ¿Dónde? No sé si hicieron lo que son los rochos Lo que de verdad son la para Se pasaron todo el minuto Dicen lo que me tiraban balas Pero no me pegan para nada Las chatas igual están cromadas Y aunque me hagan girada Lo que me tiran de cromo Lo uso de grill para mi tigre De bengala No sé si quieren venir a alejar el Manhattan Y yo me siento en Manhattan Pero entrando en un puerto Pisteando en el benzo Tengo los ojos despertos Que te hacen sentir que el peso de la palabra Es saber aguantar el cansancio Que le trae el silencio No, no, no No, no, no Pero pierde No, no, no Manejando la pausa Para que se vuelvan los canestesios Yo lo trazo pero comercio Me siento como un niño no necio Que supo salir del sacrificio Que le trae sobrevivir a la quinesio No, no, no No pasa nada Igual es parte del encaje que tienen ustedes Del playoff Ya ven muy bien que Se ve con la clave y los niveles Eso son hojas Lo mío es mi corona Laurele Agatha el leve Madre mía Qué bueno el piso pavo Oye no pues Fuera bromas Chavales de verdad O sea a pesar de que ya no batalle Me imagino que nunca habrá dejado de hacer freestyle Y de echarse sus fris con sus amigos En su casa Y bueno a hacer música y tal Pero tío de verdad que El toque del freestyle No lo ha perdido en absoluto No lo ha perdido en absoluto Incluso hay cosas que puede que haya hasta mejorado Madre mía tío Madre mía ¿Ve esto? Al desportar Vengo a taparle la boca Disparo conmigo A las temporadas de marmutas Me estás tapada boca Gritan lo que no ven Hago jueguito sin pelota Temporadas de mamota Yo de has que hablar Al gestar y alcanzar la meta Soy en este lugar Un nuevo profeta Y vos de has que hablar Pero yo La nota La nota La nota No La nota Yo La neta La neta No llegaste a la meta Y te olvidaste tu mitad Lo dije la neta Yo el peso neto por completo Viajo y la tiro de tres al cestro Vengo de otro planeta Vos sos un profeta Que habla de más Porque no sabe dialogar completo Ok Neto Me tapo a la jeta Así se concreta lo que pienso No No me das cara Si sos referente Si pierdo igual gané Vale, aquí están con Ese mambo es tuyo No soy referente Pero hoy puedo ser uno tuyo Va De gatillo en el orgullo Lo que dice anda por sí solo Lo tuyo Chamuyo Lo tuyo es chamuyo Lo tuyo es chamuyo Echa mucho humo Como tres bagullos Yo tengo cosas que rapear Y vos no cosas que decir Ok Oh no, se acabó ya Se acabó yo A ver, quiero ver otra vez La primera intervención Porque honestamente Creo que es lo que Lo que más se ve Lo que más No sé Lo que mejor se ve Lo que más calidad tiene el vídeo Y también la que me parece La mejor intervención de Acru ¿Vale? Pero como digo No sé exactamente En qué contexto Ha decidido volver a batallar En la calle No sé cómo se ha dado Pero lo agradezco Y ojalá siga pasando O sea, no sé si tiene intención De volver A hacer algún tipo de cosa Algún tipo de batalla De exhibición O simplemente es aburría Y le dio por bajar un día A la plaza Y no vamos a volver a verle Pero la verdad que me mola bastante Vamos a ver otra vez Como digo Esta primera intervención que tuvo Que me moló bastante Vamos a ver otra vez Primero decís Que no me conocés la voz Y después de que escuchaste unos temas No sé que me decís A nivel de sí Para hablar de temas Primero tendrías que escribirte uno Sin problema Yo soy el genio Que diseñó los seis rayos Que hay en el sol de tu bandera Hermano Hermano Eso es una barbaridad Eso es una barbaridad En su país De verdad Si la rapean Vos te estuviste ahí Un rato sentado Mirándome de costado Pensándote la idea Y después dijiste Si yo era lo que de verdad Decían que tenía Debajo de la visita No Hermano Es una locura esto Yo no me conocí Yo tampoco Así que somos dos dos Nadie Pero si no me dimos Las cartas Temblás en el cypher No 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 Chavales Esto ha sido un poco Lo que tenemos por ahora De este regreso De acro a la plaza Como digo Vamos a esperar A que saquen vídeos A que saquen Las baterías completas Y en el caso De que vea apoyo En este vídeo En los comentarios Y tal Pues lo traeré Por aquí Para el canal Antes de nada También perdón Por cierto Por la calidad De que es un poco Un recopilatorio En algunas partes Salen como los subtítulos En el medio Un poco raro Pero como digo Me parecía que era Algo tan mágico Que era algo tan especial Que creo que sea De la manera que sea Se agradece Traerlo al canal Se agradece reaccionarlo Y se agradece Ver el contenido ¿Sabes? Así que no sé Bueno Dejaré por los comentarios Una explicación Si alguien tiene contexto De por qué volvió A la plaza Contexto también De si hay más vídeos En algún otro canal O si hay algo Que podamos ver Y también pues comentar Un poco Que os ha parecido ¿No? O sea Impresiones Si os ha molado Nos ha molado Os gustaría que suceda más Nos gustaría Yo que sé Lo que penséis Por los comentarios ¿Vale? Así que nada Un besito Muchas gracias por estar aquí Otro día más Viendo nuestros vídeos En este canal La chamba nunca para Así que mañana Nos veremos con otro vídeo Un besito gente Hasta la próxima Chao